El me mintió El me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, no me amaba, nunca me amó El dejó que lo adorara El me mintió, el me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad El me mintió Con el corazón destrozado, el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentiras no eran mentiras, palabras de aliento Tan solo un capricho que el niño tenía El me mintió El me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, no me amaba, nunca me amó El dejó que lo adorara El me mintió, el me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Y él me mintió De todo el amor que duraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente una paz que lo amaba Mentiras no fueran mentiras Los besos, las cosas, las cosas, las carillas Que me detenían Él me mintió Él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Con el corazón destrozado, el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentiras no eran mentiras, palabras de aliento No era solo un cabillo Que el niño tenía Él me mintió 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 Él me mintió